De un impacto de bala en la cabeza, fue asesinado en Aguachica un reciclador cuyo cadáver fue encontrado en una casa abandonada en la vereda Las Vegas, jurisdicción de Aguachica, Sur del Cesar. Se trata de Carlos Fabián Ríos, de 40 años, quien al parecer tenía anotaciones judiciales por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía asumieron este caso a fin de esclarecer los móviles y autores del crimen. En el sitio donde fue hallado el cuerpo, los investigadores encontraron una vainilla percutida de pistola con la que se presume fue asesinada esta persona. Los investigadores adelantan el recaudo de material probatorio a fin de individualizar al asesino y darle captura, por lo que avanzan las labores de vecindario en el sector donde ocurrió el crimen.